A partir del 3 de agosto, los más de 80 mil docentes de educación básica arrancaron los consejos técnicos previos al arranque de clases virtuales del ciclo escolar 2020-2021, este 24 de agosto, para perfeccionar las estrategias del curso. Pedro Díaz Arias, subsecretario de Educación Básica, señaló que estos consejos se dividieron en dos partes, la primera del 3 al 7 de agosto, en la que se tuvo una reflexión personal y socioemocional por parte de los maestros, mientras que en la segunda parte es del 17 al 21 de agosto, para tratar temas de autonomía responsable y cómo fueron los resultados del pasado ciclo escolar. El subsecretario mencionó que cada escuela decidirá las herramientas tecnológicas a utilizar, donde además se han tenido cursos con docentes para la explicación de las mismas. Por su parte, Cintia González, docente de español de la Escuela Secundaria Técnica 85 en Tonalá, afirmó que ya se arrancó con estos consejos en los que se les ha orientado en el uso de Google Classroom para sus clases. En mi escuela ya iniciaron los consejos técnicos escolares desde el 3 de agosto y se retomaron este lunes pasado, pero en cuanto a los cursos, al final de las sesiones nos reunimos por equipos y un maestro nos hace presentación y explicación de las herramientas tecnológicas que vamos a utilizar, que en este caso sería Classroom. Iniciamos desde cero, desde cómo crear una clase, cómo subir actividades, cómo agregar archivos editables o no, la integración de videos, etc. En total, este 24 de agosto regresarán 1.715.153 estudiantes de educación básica, de 13.647 escuelas a clases virtuales. Daniela Rodríguez, Meganoticias.